Continuando en el fondo Por su seguridad, no crujen las vías. Manténganse alejados del borde del amistad. Atención. Non-stop train. Voy a decir, no cross the track. Stay away from the edge of the platform. Vía 6. Vía 6. Vía 6. Vía 6. Vía 6. Gracias por ver el video.